Se abre la posibilidad de que el fundador de los autodefensas de Tepalcatepec, doctor José Manuel Mireles Valverde, pueda salir de la prisión luego de que la PGR decidió no seguir el proceso en su contra por portación de armas de uso exclusivo del ejército. La PGR informó en un comunicado que a partir del análisis y valoración de las diligencias ministeriales y de las actuaciones y resoluciones judiciales dictadas en el caso de José Manuel Mireles Valverde y coacusados, la Procuraduría General de la República ha determinado desistirse del recurso de revisión interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al primer tribunal unitario del décimo primer circuito en el juicio de amparo indirecto 52 diagonal 2014. Lo anterior implica que el juez de distrito que instruye la causa contra los inculpados estará en condiciones de dictar una nueva resolución de término constitucional conforme se determinó en el amparo para efectos concedido a los quejosos. La decisión de la representación social de la Federación fue notificada por la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, a la doctora Virginia Mireles Valverde, hermana de uno de los procesados. Más tarde en su cuenta de redes sociales, la hermana del doctor Mireles informó que en las próximas 72 horas podría darse la libertad de su hermano y de las personas que fueron detenidas con él en el operativo en que los acusaron por portar armas prohibidas. Con información de redacción, informa Cuasar TV.